Hola a todos, Francisca Serrano ya estuvo con nosotros hace algún tiempo hablando de su libro Escuela de Bolsa. Cuando hace algo menos, recomendamos también la lectura de este otro, Mueve tus ahorros y gánate un sueldo, prometimos que la volveríamos a invitar a la aventura del saber y que seríamos muy puntillosos en la entrevista. Bueno, el caso es que Francisca Serrano está ahí con nosotros. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias a ti por invitarme. Oye, esto de mueve tus ahorros y gánate un sueldo y las claves para ganar en bolsa con poco dinero, ¿esto no es un poco equivoco? Quiero decir, ¿no es solamente un 5% las personas que consiguen ganar dinero en bolsa? Sí, bueno, te voy a corregir porque la tasa ya ha subido. Antes era un 5, hemos pasado ya casi a un 15, según los últimos estudios. Hay mucha gente que vive de la bolsa, ese 15% que se mueve pues tiene unos conocimientos, sabe perfectamente en qué momento tiene que entrar en el mercado, en qué momento tiene que salir del mercado, cómo se hace, cómo protegerse. En bolsa hemos dicho ya en repetidas ocasiones que no se pierda hasta la camisa, se pierde lo que uno quiera perder y lo que tienes que conocer son las técnicas para poder hacerlo. Por tanto, ¿existe esa gente? Sí, ¿cómo? Pues gente muy formada y que no se fía del consejo del vecino para tomar una posición, por ejemplo, en acciones, sino que sabe leer un gráfico y sabe cómo interpretarlo. Ahí está el secreto de ese 15%. ¿Y tú en Granada tienes una oficina en la que la gente aprende cómo hacerlo? Más que una oficina, lo que tengo es que me apoyo en hoteles, me apoyo en academias normalmente, porque yo no doy clase solo en Granada, la doy en Madrid, mañana empiezo un curso en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, es decir, me muevo por toda España donde estén las posibles personas interesadas y lo que sí que tengo es una escuadra de profesores brillantes que me acompañan y nosotros lo que hacemos es poner en esas cabezas de las personas, pues muchos que no saben nada y otros que teniendo un poco de conocimiento no consiguen batir al mercado, poner esos conocimientos que tenemos nosotros para ayudarles a que se saquen un sueldo, que tengan un plan B y que puedan aportar un dinero más a casa que en estos momentos de crisis hace mucha falta. ¿Y cuánto dinero de partida hay que tener? ¿Cuánto dinero? Pues mira, normalmente para lo que yo hago, ojo, no para las acciones, unas acciones para vivir de las acciones tienes que tener 30 o 40 mil euros, lo que yo hago necesitas un entorno de 5 mil euros, 4 mil euros, 6 mil euros, ese dinero que podrías dedicar, pues no sé, a la compra de un coche o a hacerte un viaje, ese dinero que tienes apartado y que siempre, lo he dicho muchas veces, pues no sea dinero vital para tu vida personal, poco dinero. Utilizamos unas técnicas para hacer duplicar ese dinero de una forma muy tranquila, muy relajada y utilizando las herramientas que aprenden los alumnos. ¿Cuánto tiempo se tarda en duplicar el dinero? Pues normalmente, imagínate una cuenta, por ejemplo, de 5 mil euros, tomando el menor riesgo que te permite el mercado, estamos hablando de unos cuatro meses, tres meses, se podría estar duplicando. Realmente es que te estoy hablando de tomar el menor riesgo posible, o sea, si algún día vienes a casa, pues te enseño delante de la pantalla del ordenador lo que es y vas a ver que se puede ganar mucho, como también se podría perder si no pones, por supuesto, las medidas necesarias. ¿Y se tarda mucho en aprender? En aprender normalmente mis alumnos reciben un curso de tres días, luego tienen un mes completo para formarse, porque yo en tres días soy incapaz de formar a una persona para hacer la operativa bursátil, luego pasan a los simuladores, los simuladores es como los niños que juegan en la Play. ¿En un ordenador? Claro, esto es como un monopoli virtual y tú estás ahí peleándote con los mercados bursátiles, ganando y perdiendo. Esta posibilidad te permite a ti el aprender, el sentirte seguro, y como te decía antes de la entrevista, yo no gano siempre, o sea, yo tengo una horquilla de pérdidas, una horquilla de ganancias, pero cuando las ganancias superan a las pérdidas, me queda esa horquilla verde que me permite a mí vivir de la bolsa, y a eso es a lo que aspiramos con todos los alumnos. Luego, pues nos ven a hacer trading en real, para quien no sepa lo que es trading, que estoy yo aquí utilizando la palabra demasiado, ¿no? Trader es un operador bursátil, es una persona que entra en el mercado, lo puede hacer de muchas maneras, lo puede hacer a largo tiempo, como lo hace la gente que compra acciones, y dice, bueno, pues yo me compro unas acciones y las dejo ahí mucho tiempo hasta que me produzcan unos rendimientos. O personas como yo que entran muy poquito tiempo, yo te he comentado antes que yo trabajo solamente dos horas al día, y que en dos horas me tengo que ganar mi sueldo. Y a partir de ahí, pues hay meses que tengo un sueldo... ¿No es muy intenso? ¿No te provoca nerviosismo? Mira, al principio, cuando era novata, sí. Cuando era novata, por supuesto. ¿Cuánto haces de que empezaste, perdona? Pues cuando empecé, la primera vez que acudí a un curso de bolsa hace como 11 años. Empecé a ganar dinero creo que hace como unos 7 o 8 años, porque me mantuve un tiempo en tablas, no sabía gestionar muy bien las emociones. Y luego, a partir de hace eso, unos 7 años, empecé ya a ganar dinero de una forma rutinaria. ¿Qué es eso de gestionar las emociones? A ver, mira, te pones delante una pantalla de ordenador. El dinero nos toca mucho, porque es nuestro, claro. Entonces, ver que lo pierdes, pues no te hace mucha gracia. Así que te entran sensaciones de miedo. Me siento con miedo. O si estoy ganando, me siento una vara. Soy una vara, yo quiero ganar más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo luchar contra esas emociones, porque son instintivas del ser humano más negro y más profundo que tenemos detrás. O sea, ese que sale en los momentos de máxima tensión. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahí? Saber gestionarlas. Yo no puedo anular mi miedo, no puedo anular mi codicia, pero sí que puedo gestionarla. Y eso es lo que normalmente nosotros enseñamos a los alumnos. De hecho, siempre yo digo que ser un trader, ser un operador bursátil, sobre todo para la gente que no ha hecho nunca esto y que por primera vez quiere probar a hacerlo, es muy importante el tener ese control de las emociones. Y el 50% de esa gestión de las emociones es lo que va a hacer de ti que seas un gran operador bursátil y que puedas vivir de la bolsa. El método pesa un 20%, o sea, muy poco, es un protocolo. Yo te digo, aquí dispara, entra en el mercado cuando veas esto. Y tú cuando ves esto vas y disparas y te ganas tu sueldo. Y lo otro es una gestión monetaria. Los americanos le llaman manage management y es la gestión del capital. Ya está. El saber cuánto riesgo tienes que correr, dónde tienes que poner el punto de salida, cuánto estoy dispuesta a perder hoy, no sé, 50 dólares, 100 dólares. No quiero perder más dinero porque no me lo puedo permitir y por tanto me salgo del mercado. Oye, ¿y los alumnos cómo son? Quiero decir, ¿son de todo tipo? ¿Hay jóvenes, mayores, muy bien formados, muy poco formados? No, no, la mayoría no han hecho bolsa en su vida. O sea, me han conocido por el libro y se han sentido atraídos por este mundo. Tengo taxistas, albañiles, panaderos, pilotos de Iberia, arquitectos, empresarios. O sea, todos los espectros de la sociedad española los tengo metidos en el curso. Lo importante, yo siempre digo, hagas lo que hagas. Me da igual que hagas trading, me da igual que hagas cualquier otra cosa. Es que lo hagas con pasión. Si tú te focalizas en que quieres conseguir un objetivo en tu vida, en este caso, en el mío, pues fue el trading y el aprender, porque tú sabes que yo hice derecho, no soy economista. Sí, recuérdanos un poco la historia, porque aunque ya la conocemos, pero habrá quien no la conozca y yo creo que merece mucho la pena. Tú habías hecho derecho, habías hecho oposiciones, eras funcionaria de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, sí, de la Junta de Andalucía, tenía mi sueldo fijo. Y bueno, pues un día me encuentro con que descubro que hay, a través de un artículo de prensa, descubro que hay gente que gana el dinero en la bolsa y yo me pienso en ese primer impacto, que esto es una trola que está metiendo el periodista, pues que le ha salido muy bien el artículo, no me lo puedo creer. Y decido investigar y me doy cuenta de que sí, de que hay gente en el mundo que vive de la bolsa en su casa, trabajándola más que dos horas al día. Pero lo de dos horas al día nada más de trabajo en un día que tiene 24 horas y que son capaces de ganar lo mismo que una persona que trabaja 8, 10, 12 horas, pues me parece de película, ¿no? No me lo creo. Y decido investigarlo, aprendo de las personas que hay en el país, en España, que saben hacer esto y cuando ya se me acaban, pues yo tenía una cochera, yo tenía un coche, los vendo, recupero todo el dinero y me voy al extranjero a aprender de otro. Te vas a Colombia, ¿no? Me fui a Colombia, me fui a... Acabaste en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí, y ahí pues que terminé mi formación bursátil, aparqué todo lo que tenía que ver con la administración pública, me focalicé en que quería ser uno de esos 15% y bueno, y aquí estoy ahora. Gracias a Dios, pues no solamente salgo en los medios y colaboro con revistas de inversión... Y escriben libros estupendos que se leen genialmente bien. Este ha quedado muy bien, porque como lo he novelado es muy fácil de leer el personaje. Y el periodista es tu marido, ¿no? El periodista es que, bueno... Bueno, vamos a contar un poco, nos queda un minuto, pero... En la historia del libro, al principio, ¿no? Hay un encuentro con un periodista italiano... Sí, sí, un periodista pues que no me cree, que piensa que soy una trollera y que me estoy marcando un farol muy gordo y entonces le digo, vale, vente a casa, que te voy a enseñar lo que hago y dentro de una semana me juzgas y escribes tu artículo. ¿Qué pasa? Que en el momento que entra en casa y ve que esto va funcionando y que yo le estoy diciendo la verdad, el hombre cambia el chip y dice, no, esto no puede ser, esto existe, yo no lo sabía, yo quiero formar parte de este grupo y le enseño capítulo por capítulo en el libro qué es lo que tiene que hacer para ganar el dinero, cómo lo gano yo. Así que al final se convierte en trader, en la vida real, pues él se convirtió en trader y superó a la maestra. Y ahora gana más que tú. Sí, gana más que yo. Hola, soy Francisca Serrano, autora del libro Mueve tus ahorros y gánate un sueldo. ¿Es posible vivir sin trabajar? ¿Es cierto que hay personas que desde su casa, con dos horas al día, son capaces de ganarse un sueldo? Si no has conseguido la independencia financiera es porque nadie te lo ha enseñado. Tener un plan B es vital en nuestros días. Te invito a descubrirlo en tradingbolsaparatorpes.com Hay una parte del dinero que dedicas, por lo menos del dinero que ganas con los libros y dando clase, ¿no? Sí, esto tiene una labor benéfica. Los derechos de autor del libro están cedidos al cáncer, a la investigación. Tú sabes que yo fui enferma de cáncer, con 28 años me dijeron que igual me iba al otro barrio. Y en cierto modo fue definitivo en el cambio de vida. Fue muy definitivo porque cuando si hay ahora mismo telespectadores que desgraciadamente tengan un familiar, o les falta un familiar por esta desgraciada enfermedad, pues saben que es traumático vivir al lado de alguien que le ponen quimioterapia, radioterapia y todo esto. Entonces para mí hay un antes y un después de mi enfermedad, y después de ello decidí que si algún día la vida me ha dado una posibilidad, yo quería compartirlo, quería vivir, porque vivir es muy bonito y estamos aquí de prestados y hay que aprovechar los días. Y si ahora yo sé hacer dinero, pues me parece justo también compartir mis conocimientos con aquellos que lo necesitan y todo el dinero que se recauda de los cursos que impartimos y de los derechos de autor del libro van cedidos al cáncer y van cedidos también a Burkina Faso, a unos pozos de agua que estamos haciendo en el segundo país más pobre del mundo. Yo vivo de mi trading y no necesito mucho más, así que a eso me dedico ahora. Bueno, Francisca, se acaba nuestro tiempo, ha sido un verdadero placer conocerte después de haberte conocido leyendo tus dos libros. Muchísimas gracias, que vaya todo bien. Cuando tengas cualquier otra cosa, por favor, acércate a la aventura a saber que estaremos esperando. Muchas gracias a ti por entrevistarme, de verdad. Muchas, muchas gracias.